Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy vamos a hablar del regreso de la Real Sociedad a Europa y además por todo lo alto. Fue un partido disputado en la Noeta frente al Rosenborg en el que los churiordines ganaron por 4 goles a 0. El Pichichi Llorente, bueno pues como puse en Twitter que algunos lo pudisteis ver, bueno acerté con el gol que iba a ser un desmarque espectacular de Juanmi y gol frente al Deportivo de la Coruña y acerté también cuando puse Llorente Pichichi, ¿no? Bueno, estoy la verdad es que bastante sembrado con esas predicciones, los que no me sigáis en Twitter podéis hacerlo, arroba remember, ahí abajo lo dejo. Y bueno pues la verdad es que francamente fue un partidazo, fue un partidazo de la Real, muchas veces manda siempre el resultado, ¿no? Pero lógicamente lo que hay que hacer es ganar, ¿no? Ganar, sumar puntos, pasar la eliminatoria, pero en otras ocasiones que la victoria no sea tan solo una anécdota de nuestro juego, ¿no? Y en este caso fue así, una simple anécdota, el resultado marca lo que pasó en el partido, 4-0, partido fácil, partido facilito para la Real Sociedad, en el que el Rosenborg no pudo hacer demasiado, tan solo en una o dos ocasiones tuvo Rulli que, bueno, le pusieron a prueba, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues muy contento, muy contento con el resultado, no voy a dar las alineaciones porque me da un poquito de miedo, la verdad. Bueno, el once inicial de la Real lo puedo decir, Rulli en la portería, atrás Odriozola, el Ustonto Llorente y de la Bella, en el centro del campo, el Capi, Xavi Prieto y Yarramendi y Zurutuza, y arriba Bella, William José y Canales. Luego también, aparte, saldrían a jugar Zubeldia, Juanmi y Bautista. Los nombres de los noruegos, perdonadme que no os los diga, pero es que, vamos, a ver quién pronuncia eso, ¿no? Bueno, este era el primer gol, ya habéis visto, el primer gol de Llorente en el que, bueno, Yarramendi metía un tremendo zapatazo, el portero no llegaba a atajar del todo y el control se le escapaba y Llorente así, hacía en el minuto 9, tempranito, tempranito, el primero de los goles. Bueno, la verdad es que hasta aquí poco se podía decir, la Real Sociedad dominaba el partido, pero, bueno, minuto 9, ¿no? Encontrarte con un gol así, bueno, pues en un minuto tan tempranero, pues la verdad es que te relaja bastante, ¿no? Sobre todo a los que estamos viendo también. Luego Xavi Prieto hacía, bueno, una especie de internada, no llegó a internarse, ¿no? Pero desde ahí soltó un centro que, bueno, pues ahí estaba muy atento Zurutuza, que remataba de cabeza y hacía el 2-0 tan solo dos minutos más tarde. Así es que si antes decíamos que un gol tempranero, pues viene de lujo al equipo, pues dos goles tempraneros aún muchísimo mejor, ¿no? Tendríamos que esperar hasta el minuto 41, en el que, bueno, pues un desmarque muy bueno de Xavi Prieto, ahora sí se internaba un poquito y por banda soltaba un centro raso muy fuerte, muy fuerte, hacía William José, que, bueno, es que Helvik, os lo he dicho, ¿vale? Pues, bueno, pues tropezaba con el balón y se lo metía en su propia portería. Así es que el 3-0 que llegaba para la Real y, bueno, pues el partido ya relajadísimo, relajadísimo y ahí está ese pichichi que anunciaba, ¿no? Llorente. Bueno, pues Llorente hacía de cabeza después de un centro de canales de córner en el minuto 77 hacia el 4-0 definitivo. La verdad es que muy contento. Dejad en los comentarios, ¿vale? Hasta dónde creéis vosotros que llegará la Real Sociedad y más todavía si siguen jugando así, de esta manera. Lo he dicho, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado un poquito las recreaciones, el resumen recreado en FIFA 17. Yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gorah-ra-la! ¡Eta-gura-gura-gut! ¡Gorah-ra-gura-gut!